2 con el 0 por 1 Vamos al segundo tiempo en donde llegó Harry Rojas a los 52 minutos para igualarles los números 1 por 1 2 por 2 fue el marcador final Zapriza alcanza el liderato con 31 puntos Grecia llegó a 20 y es octavo Recordemos que además Zapriza ahora se prepara para el clásico nacional Continuando con el repaso de las acciones Aquí llegaba Randy Chirino con un buen gol que marcó a los...